¡Ay, caro! ¡Puñala con el loco! ¡Puñala! ¡Sigan bien! Y yo no siempre estoy vestido igual. Es que tengo varios pulos verdes y las vainas. Y me gusta mi trabajo. Por eso, ¿viste? Así que... He hecho una pila de videos y siempre tengo. Si me voy de tu vida, a mí no te voy a decir nada. ¿Cómo que tú dices? Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Ya tú sabes. Eso es no sé qué cosa. Eso es... ¿Cómo que se llama esto? Ajo... No, ajo porro no. Cebollín. Cebollín. Culantro, cacalantro. Eso es cebolla morada para hacerte llorar. Y aquí hay una liga de limón para hacerte hacer mueca y con ajo para alejar los vampiros. Pero ya tú sabes que está muy claro. Espérate un momento. ¿Qué es lo que tú dices? Es una tremenda combinación para alejar todos los vampiros y la mala energía. Sí, Goya tiene que ser bueno. ¿Qué es lo que tú dices? Sí, 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 sí. Para que le penetre mejor el sazón. Los cuarenta mil que se corren no es para... Es una familia que te va a quedar. Eso es lo que tú dices. No lo peguen. No lo peguen. No lo peguen. No lo peguen. y ahora apaga el video exactamente evita la sombra trata de mirar tu me entiendes papi? me muero con el piso echale ahí que se vea bien unos chorritos unos chorritos aquí bacanos ok, ya quita eso pon esto aquí y ya lo comes up como tu me entiendes? y cuando es saldaña saldaña como toda la coche y digo no, ese no es Johnny ya, ok, ahí que haga bastante que después encuentro que la gana ya y ahora ¿está bueno? ya va a cantar bailar y y ven ya que me esperto no 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 no